Hola, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Bienvenidos a Storybook. Soy Lois y hoy les traigo un video sobre la versión original y la versión adaptada del cuento de La Sirenita o The Little Mermaid. Vamos a empezar este video diciendo, por si no lo sabían o si ya lo sabían, si les recuerdan, que los cuentos que conocemos o las películas que hemos visto de Disney, algunos de ellos, por no decir todos, han sido adaptados y tienen versiones originales y las versiones originales no tienen ese final feliz que nos muestran en las películas de Disney. Este es el caso de La Sirenita. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Esta es una versión, es una versión original y es también pop-up, ¿cómo así pop-up? Pues así. Además, tiene música, yo no sé si ustedes alcanzan a escuchar. ¿Sí oye? Entonces, estas son las versiones pop-up. Y al final, termina así nuestro cuento de La Sirenita. Detrás de este libro dice que está basado en el cuento de hadas de Charles Perrault. Perrault, me confundo un poco lo que aquí dice porque quien escribió el cuento original de La Sirenita es Hans Christian Andersen, quien fue un escritor y un poeta danés. Él escribió cuentos como El patito feo, El soldadito de plomo y también La Sirenita, además de muchos otros. Charles Perrault, como dice aquí que está basado este cuento, también fue un escritor francés y él fue quien escribió el cuento de La Cenicienta, de La Vida Durmiente, de Caperucita Roja, entre otros cuentos, obviamente. Así me confundo un poco, yo no sé si de pronto alguno sabe si Charles tiene algún cuento que lo adaptó un poco a The Little Mermaid. Entonces, lo que quise hacer es, de acuerdo a este cuento que es el original, quise traerles un versión original versus la versión adaptada. Bueno, el primer aspecto que vamos a ver es el nombre. En la versión original, La Sirenita no tiene un nombre, simplemente la denomina The Little Mermaid. En la versión de Disney, nuestra Sirenita se llama Ariel. En la versión original, cuando La Sirenita o The Little Mermaid rescata al príncipe, lo lleva a Puerto Seguro y escucha las voces de alguien y se aleja. El príncipe, cuando despierta, ve a una princesa que estaba rondando por allí y él cree que es ella quien lo ha rescatado. En la versión de Disney, cuando el príncipe abre los ojos, alcanza a ver un poco el rostro de La Sirenita. La Sirenita, como está enamorada de este príncipe, o sea, fue un cross inmediato, recurre a la bruja, una bruja del mar. En la versión original, la bruja le da una poción a la Sirenita. Con esta poción, ella se volvería humana y debería casarse con el príncipe. Si el príncipe no se enamora de ella, la Sirenita moriría y se convertiría en espuma de mar. En la versión de Disney, la Sirenita, si no obtiene que el príncipe se enamore de ella y se case con ella, sencillamente va a volverse una sirena de nuevo. En la versión original, la bruja no tiene nombre y tiene un papel totalmente secundario. En la versión de Disney, la bruja se llama Úrsula y es un personaje antagónico principal. Cuando la Sirenita, en la versión original, toma la pócima, siente un gran dolor y cuando va caminando, siente como si pisara vidrio, cristal roto. En la versión de Disney, no pasa nada. Quiero decir que en esta versión no hacen hincapié en el dolor que sentiría cada vez que pisara, pero sí hacen hincapié en que sintió un gran dolor cuando tomó esta pócima. En la versión original, cuando la Sirenita entonces ya ha tomado su pócima y se convierte en humana y está como que en la costa y el príncipe la encuentra, la lleva a su reino y a medida que pasan los días y que pasa tiempo con ella, él se va enamorando de ella. Sin embargo, la Sirenita aquí está en una especie de friendzone porque el príncipe no logra sacarse de la cabeza la princesa que lo rescató. En la versión de Disney, efectivamente, el príncipe Eric se enamora de la Sirenita. En la versión original, la princesa que rescató al príncipe, según él, regresa después de mucho tiempo a su reino y cuando el príncipe se entera, le da mucha alegría, organiza una boda para casarse con su amada. En la versión de Disney, es Úrsula quien utiliza la voz con tú de la Sirenita y es ella quien, con toda esta magia perversa y magia negra, osa y logra quedarse con el príncipe y casarse con él, intentar casarse con él. En este último punto, quiero decirlo, primero la versión adaptada y luego la original. En la versión adaptada de Disney, logran vencer a Úrsula y la Sirenita al final, aunque ya se había convertido en Sirena de nuevo, su padre tritó, le da piernas y ella puede casarse con su amor y Javier Braffle, viven felices para siempre. En la versión original, la Sirenita, cuando ya el príncipe y su amada se han casado, va a llorar en el barco a las afueras de donde están porque se casaron en un barco y ve a sus hermanas en el mar y ve que tiene su cabello corto. Resulta de que éstas han cambiado su cabello largo por una navaja afilada para que la Sirenita apuñale al corazón del príncipe y pueda volver a ser una sirena. En este cuento que yo tengo aquí no nos lo dicen, pero ella intenta hacerlo y no es capaz. Al final, la Sirenita muere y no se convierte en espuma de mar, sino que se va elevando en el aire y la llaman unas voces y son unos espíritus imbéciles, son unas hadas del viento quienes les informan de que ella no va a morir, sino que se ha convertido en esta hada invisible y que ahora su deber será también velar por el bienestar de los humanos. Entonces, este es el cuento original de la Sirenita. Estoy muy contenta de tener esta versión porque es original. Lo único que no me cuadra es que dice que está basado en el cuento dada de Sharks. Espero que les haya gustado mucho el video. Les recuerdo que tengo redes sociales donde pueden seguirme, se las dejo en la cajita de la descripción y los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y que activen la campanita de las notificaciones. Yo los veo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!